La denuncia contra el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, en Móstoles Desarrollo ha sido archivada. Pero ¿de dónde viene esta denuncia? Para ponernos en situación, el propio grupo municipal ha explicado que la denuncia se interpone por parte de una empleada de la empresa pública contra Ortega tras un Consejo de Móstoles Desarrollo en el que éste solicitó información ante la sospecha de una posible irregularidad en el cambio de categoría y también de salario de una trabajadora de esta empresa. Ortega solicitó documentación para comprobar qué salario y categoría se ajustaba a lo aprobado en los órganos de gobierno de la empresa. Cuando esto ocurre, según apunta la formación, a Ortega se le niega la información y después recibe una denuncia. Para aclarar unos hechos que terminan con la denuncia archivada y sin abrir diligencias previas, Televisión de Madrid ha hablado con Gabriel Ortega. La denuncia se me interpuso, una denuncia, por hacer mi trabajo, porque yo formo parte de la oposición y por tanto el papel principal de la oposición en una democracia es fiscalizar y controlar la acción de gobierno. Y eso es exactamente lo que yo estaba haciendo. Reclamé en el Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo aclaraciones en torno a la categoría y el salario de una trabajadora, bueno, miembro del Partido Socialista, esposa de un exconcejal socialista, porque en Móstoles Desarrollo sucede algo mágico y es que quien va con el carné del peso en el bolsillo suele tener mejor suerte en los procesos selectivos y esta información a la que tengo derecho por la Ley de Sociedades del Capital como miembro del Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo me fue negada por la concejala delegada, me fue negado por el director gerente, me fue negado por el director técnico y me enviaron a un departamento a reclamarlo y cuando fui a ese departamento a reclamarlo también se me negó y lo siguiente que me encontré fue una denuncia contra mí interpuesta en el juzgado por haber reclamado esta información, lo cual es absolutamente surrealista y ha terminado de la única manera que podía terminar, que es con el archivo de la denuncia.